Bienvenidos al programa de hoy, en el que voy a hablaros sobre el calcio, que siempre me ha parecido muy interesante, ya que se sabe que el calcio puede ser el culpable de obstruir nuestras arterias, pero que por otra parte es muy importante para nuestros huesos. Por eso hoy hablaremos sobre qué relación hay entre el calcio y la vitamina K2, que ya sé que es una vitamina muy poco conocida, pero como veréis a lo largo del vídeo, es muy importante. Quédate porque hoy te voy a enseñar la relación entre el calcio y la vitamina K2, y porque esta relación es tan importante para entender lo que causa la obstrucción de las arterias. Quédate porque hoy te explicaré la forma correcta de tomar el calcio, y eso también te interesa. Existe un estudio llamado Epic Prospect, que demostró que por cada 10 microgramos de vitamina K2 en nuestra dieta, se reduce en un 9% el riesgo cardiovascular. ¿Y qué medicamento puede hacer eso? Pues muy pocos. En este estudio se encontró una conexión directa entre el consumo de vitamina K2 y la disminución del riesgo cardiovascular. Y así, si consumimos alrededor de 50 microgramos, el riesgo cardiovascular se reduce en un 50%. La salud del corazón es vital para nuestra calidad de vida. Y la calcificación coronaria puede ser una señal preocupante de la presencia de aterosclerosis, una enfermedad que puede provocar ataques cardíacos mortales. Un estudio publicado en la revista Aterosclerosis en 2009 mostró que los pacientes con una baja ingesta de vitamina K2 presentaban una mayor calcificación coronaria, mientras que aquellos con una mayor ingesta presentaron una menor calcificación. Además, otro estudio llevado a cabo en 2007 analizó la administración de 180 microgramos de MK7, que fue la vitamina K2 que utilizaron, y encontró una reducción del riesgo cardiovascular, una mayor densidad ósea y una mayor fortaleza ósea, así como menos fracturas. Estudios posteriores han demostrado que los pacientes que tomaban suplementos de vitamina K2 presentaban vasos sanguíneos más elásticos, lo que puede reducir la presión arterial sistólica. La acumulación de calcio en la pared arterial del músculo liso puede hacer que las arterias sean rígidas, aumentando la presión sanguínea. Es importante tener en cuenta que la presión arterial sistólica se correlaciona directamente con la enfermedad coronaria, la cardiomiopatía, la insuficiencia cardíaca congestiva y la mortalidad total. Por lo tanto, la vitamina K2 podría ser un complemento importante para mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares graves. Por supuesto, no es nada recomendable tener las arterias rígidas y calcificadas, pero debéis tener en cuenta que este proceso de endurecimiento de las arterias y pérdida de elasticidad comienza a los 20 años, por lo que es importante prestarle atención desde bien jóvenes, ya que cuando llegues a los 50 o 60 años, si no has cuidado tus vasos sanguíneos, tendrás arterias rígidas y mucha calcificación. Es posible que tu fisiología se esté preparando para tener un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco o una insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de mortalidad en todo el mundo occidental. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En otro estudio sobre la suplementación de vitamina K2, se tomó a un grupo de pacientes y se les dio vitamina K2 y se comprobó que el aumento del calcio coronario podía ser atenuado. El grupo de control mostró una calcificación continua y es que a nivel médico no es muy difícil hacer mediciones de calcificación coronaria. Por eso, cualquier oportunidad de disminuir la acumulación y formación de placa de calcio en las arterias coronarias y mejorar su elasticidad debe ser tenida en cuenta. Y ahí es donde entra en juego la vitamina K2, cuya ingesta se puede aumentar con alimentos fermentados como el natto, que es muy popular en Japón y que no es más que soja fermentada. Por cierto, es el alimento que tiene la concentración más alta de vitamina K2. Luego estarían los quesos curados, que en España hay muy buenos quesos curados, que tienen una concentración muy alta de vitamina K2, porque durante su fermentación las bacterias producen esa vitamina K2. Entre otros alimentos ricos en vitamina K2, también encontraríamos el kefir y el chucrut, pero he de decir que estos tienen mucho menos que los primeros. La carne, los huevos y el pollo de corral criado en libertad también tendrán vitamina K2, pero tiene que ser de corral. Tienen que comer alimentos naturales, no pienso. Las personas que ya tienen algo de calcificación o que tienen un riesgo muy alto, deberían tomar suplementos de vitamina K2. ¿Hay algún inconveniente en la suplementación de vitamina K2? Pues sí, ya que afecta al tiempo de protombina al INR, que es la prueba que te hacen periódicamente si estás tomando acenocumarol. Vaya, el sintrón. Por lo tanto, si estás tomando acenocumarol o warfarina, debes evitar tomar suplementos de vitamina K2 o hacerlo bajo la supervisión de tu médico, ya que la vitamina K2 afectará al resultado del tiempo de protombina al INR, o la prueba del sintrón. Y esto está demostrado. Aparte de eso, no hay establecidos otros inconvenientes para tomar suplementos de vitamina K2. ¿Y cuánta vitamina K2 tomar? Pues 100 miligramos de vitamina K2 diariamente junto con vitamina D3 puede ser suficiente. Aunque si te lo receta, por ejemplo, tu cardiólogo y él mismo te controla, puede que te recete hasta 200 microgramos al día. Pero eso solo es si te lo receta tu médico. También podemos encontrar otros beneficios, además de los cardiovasculares, en la vitamina K2. Y así ha quedado demostrado en estudios clínicos que la vitamina K2 también afecta a la sensibilidad de la insulina. Y así se indujo una deficiencia de vitamina K2 en pacientes, cambiando su dieta, y desarrollaron resistencia a la insulina. Pero cuando le suministraron suplementos de vitamina K2, a razón de 200 microgramos al día, se observó que la sensibilidad a la insulina mejoraba. Además, la vitamina K2 se encuentra en concentraciones elevadas en ciertas partes del cuerpo como la saliva, la cual contiene un nivel extremadamente alto de vitamina K2. ¿Y qué hace la vitamina K2 en la boca? ¿A que lo has adivinado ya? Pues sí, la vitamina K2 presente en la saliva lo que hace es ayudar a depositar la dentina. Lo que significa que cuanto más elevados sean los niveles de vitamina K2 en la saliva, mejor estarán tus dientes. Por eso, si tienes una deficiencia de vitamina K2, es más probable que sufras caries dentales. También hay estudios que demuestran la correlación entre las caries dentales y el riesgo de enfermedad cardíaca. En segundo lugar, la vitamina K2 se encuentra en el páncreas, en una concentración muy elevada. ¿Qué tiene que ver la vitamina K2 con el páncreas? Pues tiene que ver con la sensibilidad a la insulina. Por eso, al tomar vitamina K2, se fortalece la función pancreática y se previene la sobreproducción no regulada de insulina. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, evitas la calcificación de mis arterias. En cuanto a la enfermedad articular, si no se tiene suficiente vitamina K2, no se pueden activar las proteínas de la matriz en los huesos, lo que provocará osteopenia. Y hay muchos estudios que respaldan esto. Además, un estudio mostró una reducción del 30% en el riesgo de cáncer en pacientes con niveles altos de vitamina K2 en el torrente sanguíneo. Para ir acabando, tengo que hablarte sobre la vitamina D3. Porque para obtener una función óptima de la vitamina K2, también necesitas vitamina D3. Ya que la vitamina D actúa junto con la vitamina K2 sobre la misma proteína de la matriz del hueso. Por lo tanto, también necesitas niveles adecuados de vitamina D3. Es por eso que siempre recomiendo tomar juntas la vitamina D3 con la vitamina K2. Y muchos médicos ya han comenzado a recomendarlo también. El trabajo de la vitamina D3 es doble. En primer lugar, aumenta la absorción de calcio en el intestino. Pero luego, además, la vitamina D3 necesita de la K2 para estimular la formación de hueso. Lo que sucede es que la vitamina K2 es la que determina dónde va a dirigirse y depositarse el calcio. Y si tienes unos niveles altos de vitamina K2, evitarás que lo haga en las arterias. Es por eso que muchos pacientes que sufren osteoporosis, a los que se les prescribe sólo calcio con vitamina D, no consiguen un gran resultado. Si preguntas entre las personas de tu entorno, seguro que muchas toman suplementos de calcio y vitamina D, pero no de vitamina K2. En resumen, lo importante que debes recordar es que la vitamina K2 es una molécula pequeña y poco conocida, pero muy importante en nuestra fisiología. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías el importante papel que desempeña la vitamina K2 en tu cuerpo? ¿Tomas algún suplemento de calcio con vitamina D? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Importante vitamina K2, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Ángels Moreno y Ginés Fernández López, que esta semana han colaborado con el canal en el corazón de Superthanks. Gracias por vuestro apoyo. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si el algoritmo se motiva, te lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, sin coste. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los mejores frutos secos que debes consumir. Hace un día espectacular. Muy bonito.